No, bien, bien. Indudablemente que va a ser un partido de un nivel de exigencia importante, pero como lo fue Toluca 2 a 0 con 10 jugadores, como lo fue León en su cancha perdiendo 1 a 0 y revertir ese resultado, como fue Mazatlán perdiendo 1 a 0 y después revertir ese resultado, más de lo mismo, indudablemente que tenemos que estar mentalizados y saber que tenemos que mostrar nuestra versión, nuestra mejor versión, lo que hemos mostrado a lo largo del campeonato y bueno, ser contundente va a ser una de las claves del partido de vuelta. Yo creo que, indudablemente, que las ejecuciones en el último tercio de la cancha, nosotros tenemos que estar mentalizados en seguir intencionando juegos, generando situaciones y cuanto más chances tener, quizás aumentan las posibilidades de hacer el gol. Hoy, indudablemente, no generamos muchas situaciones. Atlas tampoco, tampoco, porque si fue... Si hago el raconto ahora así rápido, antes del gol, creo que no habían creado ninguna situación clara de gol. Y bueno, después sí, indudablemente, nosotros cuando se nos presentan las situaciones que hoy tuvimos pocas, pero un par fueron claras, hay que aprovecharlas. Gracias. 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 Gracias.